hola amigos qué tal están bienvenidos bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial aquí en el canal hoy vamos a hacer un pequeño vídeo muy sencillo de he tenido un problema con el tema de la reproducción de una película en 4k que ninguno de los reproductores que tengo instalados en el equipo pues me puede reproducir esta película bien y vamos a ir a ver qué película es esta película guaman vamos a dar y al pulsar vemos que un reproductor que tengo instalado tengo varios reproductores me dice que tenemos que descargar una extensión y tal para poder reproducir esta película que no nos la permite en 4k tengo descargada en 4k bien vamos en la descripción del vídeo dejaré un link para poder descargar un reproductor gratuito en este caso el lío llevará a esta página ya vemos es el reproductor se llama le hago reproductor blu-ray y reproduce blu-ray hd 4k y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito vemos la descarga que tiene sólo tenemos que dirigirnos a la página como he comentado os la dejaré en la descripción del vídeo pulsa aquí en descargar y automáticamente ya vemos que le estaría la opción de poder no directamente no la opción directamente se descarga mira qué sencillo ya vemos aquí se está descargando en la parte inferior izquierda y pues solamente ejecutarlo una vez descargado y comprobar que no se reproduce esa película que no estaba dando problemas vamos a probar a ver es muy sencillo reproduce blu-ray hd 4k todos los formatos de alta resolución la película es decir que pilla bastante ocupa unos 6 gigas aproximadamente bien aquí vemos que ya se ha descargado le vamos a dar a abrir y nos dice que si queremos instalarlo vamos a dar que si iniciaríamos el proceso de instalación aquí nos dice dónde aceptamos el término de licencia y aquí nos dice dónde queremos instalarlo yo en este caso lo voy a cambiar no lo voy a instalar en el disco se lo voy a instalar en el disco de programas vale aquí en programas ahí lo voy a instalar de ok bien ya le ha cambiado la ruta y aquí nos dice si quiere queremos crear un icono en el escritorio le decimos que sí o un icono en el menú inicio nosotros sólo vamos a crear un icono en el escritorio le daremos a instalar y vemos que ya comienza la instalación y nos crearía tarda nada vemos es muy rápido es un reproductor gratuito muy sencillo le hago un ray player ok aquí nos dice que finalizar le damos aquí podemos cerrar esta página ya y vemos aquí aquí nos ha dejado el icono de la aplicación el cual vamos a ejecutar le damos a podemos abrir o ejecutar como administrador vamos a dar a ejecutar como administrador no automáticamente ya ya nos lo abre aquí vemos y nos dice en los codes que podemos abrir este reproductor ya vemos mp4 mkv todos los formatos los cuales en archivos iso todo aquí vemos todos los formatos en este caso yo vamos a darle que vamos a dejar así de esta manera vamos a darle a cerrar aquí vemos así bien y aquí ya tenemos el reproductor bien ahora no vamos a ir a la película a añadir abrir archivo aquí nos dice que abramos en la película que queremos en este caso reproducir o el archivo nos vamos a ir donde tenemos las películas en este caso en el disco se gata de cinco telavais nos vamos aquí donde dice películas vamos a intentar ver si y aquí la película que antes hemos visto que no nos la abre aquí a command le vamos a dar aquí a ver si no la reproduce vamos a intentar quitar el sonido para motivos de todo y vemos que efectivamente nos abre la película totalmente aquí lo vemos y bien vemos que podemos verla también en grande la calidad de visión es extraordinaria muy muy sencillo muy rápido ya lo han visto un gran reproductor vamos a parar por motivos de derecho de autor que no nos ninguna queja de este vídeo y nada ya ven que lo podemos reproducir y que es que sencillo ha sido bajarnos un reproductor fácil de utilizar para que pueda reproducir cualquier formato como antes hemos comentado a una gran velocidad y con una imagen increíble es muy sencillo solamente tendríamos que elegir la película que queremos abrir en el formato en el reproductor bien amigos espero les sirva este pequeño vídeo tutorial en referencia a la descarga de este pequeño reproductor gratuito y nada amigos nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales chao y